Conozcamos el sensor de huellas del Samsung Galaxy S7 y S7 Edge. Buscamos bloqueo y seguridad e ingresamos. Aquí mismo ingresamos en huellas digitales. Luego tocamos en añadir huella digital. Añadimos un método secundario de seguridad. Una vez hecho esto, es cuestión de apoyar nuestro dedo elegido sobre el sensor de huellas dactilares hasta finalizar el proceso. De esta forma, el sensor de huellas reconocerá nuestro dedo y nos permitirá ingresar al escritorio. No te olvides de revisar la descripción para conocer más sobre los Galaxy S7 y S7 Edge.